Este video más aquí en Soy Miguel ¿Cómo estás mi amor? Bien, bien Miren, miren el Ida Ya la voy a arrucita ahí, ve Una mudada, la ve Bueno, ahí tenemos tus patiecitos, ve Porque ahí hay una media galerita que Que nos hicieron Aquí está la pilita, ya se lavaron los trastes Allá está donde juegan las niñas El puertoncito Ah, esos vinieron ayer y ahí estaban jugando Ahí estaban jugando Ahí se pusieron a jugar Ahí se pusieron a jugar Es una cocinera No hay problema Si te dan cuenta No sale ni para allá Ni para allá Ahí tiene el candado, tiene doble llave ¿Qué es el candado? 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 Bien seguro ¿Te recuerdas cuando comenzamos la casa Cómo estaba ese portón? ¿Cuernos? Sí, fíjense que eso estaba así Solo unas láminas viejitas Teníamos Y la bebé todavía estaba chiquita Bebé Y no me caminaba ni nada Entonces cuando Por este mes que había mucho aire Así se hacían las láminas Pero gracias a Dios Nunca pasó nada más Nunca se metieron por este lado Ni nada Y ahí Ahora sí hasta más seguro No, pero te recuerda que una señora Allá arriba Allá arriba Entonces dijo Miguel Los vecinos Se quieren entrar Digo Una señora así De traje típico Sí Y la verdad Que va un bolito Yo cuando entré Y salí con el machete Y corre Los vi Hasta allá arriba Los vi A Pero Y más de eso Estaba tan flojo Sin ningún Sostén Ningún paso Solo Se arrancaba Y se me entraba Me salía por el otro lado Yo iba a ver Pero Poco a poco No fue No fue de la noche O de la mañana Que se hizo todo Pero Ahí estamos Ahora Es una margen Pues aquí Siempre Uno viene a limpiar Porque El monte crece Ah sí Ahí Hay más tardes Más tardes Vamos a tener que hacerle Un aseo general A la casa Y usted nos va a acompañar Porque la verdad Es que Como casi no se mantiene acá A uno Se llena de polvo Todo Sí También polvo Por dentro No Pero Se abandona Y me gusta Miren Esta es la peza Y en Aguanten Que él Dice Cuando se construyó Él Dijo Le digo a la bañil Hagan una peza Así Asada Así Y miren Pero Que Este sendero Así Pregúntale Si ahora Hacen O Bien Bien Vamos a ver este video Porque Ahorita vamos a ir al mercado Entonces van a ver un poquito Del mercado De Ciudad Quetzal O no sé si lo van a subir Antes o después Bueno Pero El cumpleaños de Elida Fue el 24 de febrero Ustedes ahí van a ver Despuesito Unos videos Que se grabaron Para el cumpleaños de Elida Es una sorpresa Van a ver Todo Todo muy bonito Hay una señora Que se llama Doña Carolina Ella como habla con nosotros Desde que como el sol canal Siempre nos ha apoyado Y me dijo Mire Miguel Me dijo Que yo le quiero mandar Un regalo a Elida Y quiero que hagan un video Porque yo quiero que tengan Muchas vistas Dice Tan linda Doña Carolina Entonces Un saludo allá Para Doña Carolina Y la verdad Es que te mando una sorpresa Por tu cumpleaños Sorpresa Sorosó Ah pues Mandó una sorpresa Ajá Mandó una sorpresa Y pues ahorita Te la vamos a entregar Y Bueno Es la primera Es la primera entrega Que tenemos aquí En el canal De Soy Miguel Y es para mi esposa No pues El placer es Es mí Y gracias Yo Le agradezco Todo Todo Con sus pistas Y con Con la precio Ante nosotros ¿Verdad? Porque Ella Me dijo Dice que me mandó Una sorpresa Y Le vamos a ver Bueno El día de hoy Esto te mandó Doña Carolina Fueron 852 Que sale Lo que te mandó Ella por tu cumpleaños Un aplauso Para él Y que Dios Se lo multiplique Grandemente Grandemente Porque Me tomó Ese cariño A precio Y que le recibí Un montón Entonces Aprovechando Y ¿Cuánto Hices que es? 800 Como hacemos Todas las entregas Mira pues Aquí Yo sé que Más de alguien Va a hablar Yo le voy a decir Una cosa Aquí Entre nos Mucha gente Nos va a decir Miguel Porque si tienes Tu casa Ya Teniste Para Jabalí Que andas buscando Que andas haciendo allá Como se los explicaba Yo estoy 100% allá En Alochapín Me gusta mi trabajo Me gusta lo que hago O sea A mí me gusta ayudar A las personas O sea Si uno encuentra un trabajo Que a uno le guste Pues Hay que echarle ganas Ya pronto Vamos a regresar A Jabalí Y ya pronto Vamos a A seguir Pues Trabajando Como siempre Lo de siempre Solo que Venimos A Que ustedes Pues Miren nuestro humilde hogar Porque mira Pero amor Uno Uno no tiene que Que decir mentiras Uno Yo soy una persona Que a mi me gusta Decir siempre la verdad En lo que estoy trabajando En lo que estoy haciendo Y pues Desde un principio Ustedes Sabían que tenía Casa en la capital No sé Cómo se imaginaban Mi casa La verdad Pero Pero la verdad Que en esta casa Nos ha costado Sudor Lágrimas Esfuerzos De todo La comenzamos Con esa Esa Cómo se llama Con esa Ilusión Al mismo tiempo Que se hizo la casa Ya no cinco Mira pues Ya no cinco años De no tener hijos Al mismo tiempo Que se comenzó la casa Él ya resulta embarazada O sea Fue un regalo Que Que no me olvido Porque el mismo tiempo Que tiene Adriana Desde que se comenzó A hacer la casa Él ya resultó embarazada O sea Que la casa Ya como Desde que se empezó a hacer Hasta la fecha Tres años Sabes que lo gracioso Que yo vine Ese día Viajé la costa Y dije Ay Cuando yo Empezaron a Atrasarte Estas Llevaban aquí Unos Los poderes Que le llaman Mamón Empezaron a Medir Y todo Yo Venía mal Y decía Pero que tengo Y que tengo Entonces Quiere decir Que cuando yo me enteré Que estaba embarazada Él mismo empezó El sanjeo Entonces El mismo tiempo La Adriana Tiene el mismo tiempo En la casa Ya cuando la Adriana Vine yo Y le dije Ya venía A su casita La cerra Ya Yo muy contenta Y por eso Le tengo mucho cariño Ay amor a esto Porque es chiquito Pero Pero es algo Grande Para mi Humilde Nuestros toneles de agua Porque No Ah si Aquí se compra el agua Ahí se compra el agua Ahí pasa Ahí pasa El camión de agua Y pues Nosotros compramos El agua Verdad Pero como les digo Ustedes se preguntarán Por qué Si Miguel tiene su casa Porque a mi me gusta Mi trabajo El trabajo está allá Y quiera que no La familia separada No es bueno Si algún día Bueno Si algún día Nos tocar Y nos del jabal Y pongan Seguimos Vamos papi Tenga a trabajar Ahí va mi esposa Si nos vamos Para trabajar Ahí va mi esposa Venimos O sea Ustedes Ahí habrán amigos Que me entenderán Que ellos Dejan sus hogares Dejan sus casas Por ir a buscar Una mejor oportunidad Se llevan a su familia O sea Eso es así ¿Verdad? Entonces yo les agradezco Mucho siempre El apoyo que me han tenido En Alochapin Y aquí en su canal Soy Miguel Porque este canal Es de ustedes También Nuestros suscriptores Y vamos a entregarle Así por su feliz Igualmente Ya le entregué Sus regalos No fue No fue algo Pues tan extravagante ¿Verdad? Pero yo le hice algo Válida Con mucho cariño ¿Te gustó? Si Me encantó Me lo traje Entonces ustedes Van a ver los videos Próximamente Pero este es El regalo Que te mandó Doña Carolina Contalo Son 850 Mira Bueno Contalo Por amor 100 200 300 400 500 600 700 800 150 Bueno Gracias Doña ¿Qué le tienes Que decir Doña Coralina Por ese Gran Regalo Por tu Cumpleaños Que te doy Muchas Gracias Y Emocionada Yo sé Que ella Me va a ver Ahí Con esa Sonrisa Y La quiero Mucho A todos Pero la quiero Mucho Porque Me mandó Eso Y con esto Voy a ver Que me compro Ahorita Del ganadito Porque La verdad El dinero Siempre Sirve Sirve Y me va a comprar Algo Que ella vea Que me lo compre Y que me lo pongo O algo Así Ella dijo Dijo Mira yo quiero ver En un video Que es lo que compra Elia Que es lo que se va A comprar Que es lo que va a hacer Entonces ahorita mismo Voy a ir Y ustedes van a ver Ahí Que es lo que yo me hice Que es lo que yo voy a comprar Y ahí se va a ver Pero miren Es una bendición Y que Dios le multiplique Su trabajo Porque ella Con qué esfuerzo Ella me lo mató Y dijo Wow Yo quiero que se compre Esto Y aquí está Más claro Entonces gracias Gracias mi amor Y gracias Doña Carolina Que Dios me la bendiga Gracias La verdad Gracias Y un abrazo fuerte A todos Un especial a ella Porque Ella No sé Cual Ella siempre me dice Es con mi hija Y ella es así Dice Me tiene aprecio No me conoce personalmente Pero me tiene un aprecio Que yo le agradezco Un montón Y le agradezco De todo corazón A mi corazón Aquí está Entonces ahorita Nos vamos a ir A ver que Que voy a hacer Muy bien Nos vemos en el siguiente video Y gracias Doña Carolina Y ahorita vamos a ir al mercado Y todo Carolina Gracias